Sinceramente que sí es una institución muy importante y es un equipo, ya te lo vuelvo a repetir, al cual cualquier equipo le juega a más del 100% y mañana no va a ser la excepción de nuestra parte, vamos a entregar lo mejor. Estoy más preocupado por lo que podamos hacer nosotros, ocupado más bien no preocupado por lo que podamos hacer nosotros y lo importante para nosotros que es sacar tres puntos en una cachata complicada y en contra un equipo también muy difícil. Entonces creo que mañana va a ser un partido muy bonito por todos los beneficios que nos atrae a nosotros como equipo. Eso lo tenemos que demostrar, te digo no, no puedo decirte en estos momentos si estamos o no, eso ya entrando a la liguilla es otro torneo y se tiene que demostrar partido tras partido. Entonces yo veo al equipo que tiene la capacidad tanto humana como profesional para poder ilusionarnos en conseguir algo que tanto necesita este equipo. Entonces ojalá y lo podamos canalizar todos positivamente y todos nos contagiemos de esas ganas de querer conseguir algo tan bonito para una institución como Atlas.